Alumnos de la Escuela Taller de Encarnación reciben primer aporte económico 2022. Queridos compañeros de la Escuela Taller, compañeros docentes y del sector administrativo, queridos alumnos de la Escuela Taller y alumnos en general, una vez más expreso nuestra gratitud y reconocimiento por este auto a la Municipalidad de Encarnación y todos quienes hacen posible esta entrega de aporte económico tan útil para lo que es la cantidad de alumnos que estamos teniendo. Cada uno de esos alumnos están yendo a la Escuela Taller para adquirir los conocimientos necesarios que los preparen para una vida y para ser profesionales. No es fácil la formación de gente para el trabajo, no es fácil la formación de gente para la vida cotidiana. Sin embargo, actos así, hechos así, nos dan la fuerza necesaria para seguir avanzando y hacer esa labor más cálida y llevadera. Agradecemos también a las empresas que nos dan oportunidad de prácticas y en muchos casos de vínculos laborales que al final es lo que estamos buscando. Son empresas hoteleras, son empresas industriales, son profesionales varios, no solamente de Encarnación, sino de la zona que están dando posibilidad de práctica a nuestros alumnos. Entonces, buscando el vínculo laboral, estamos consiguiendo de a poco, pero estamos muy conformes con lo que son las capacitaciones, con lo que es el trabajo de cada uno de los docentes de la Escuela Taller y del equipo que los apoya. Y entonces, satisfecho con esta labor que estamos llevando y que esperamos sea de provecho para cada una de las personas que estamos formando, como dije, para la profesión y para la vida. Señor Intendente, repito nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a esta labor, porque muchas veces escuchamos a autoridades que están hablando de lo que es educación y salud en primer lugar. Sin embargo, estos son los momentos en que tenemos que reconocer que esos discursos son llevados a la práctica. Entonces, señor Intendente, señor Concejal y equipo, muchas gracias por este tipo de ayuda que estamos recibiendo y que hacen que nuestra labor sea mucho más fácil, llevadera, y veamos con creces nuestro sacrificio hecho realidad. Fueron un total de 62 alumnos de distintos cursos los beneficiarios de este importante aporte.